Hola Mipel de Pianos, hoy sacamos el tapete con Roleplayer y vamos a ver qué lleva dentro. Bueno, pues aquí estamos con este Roleplayer. Como veis está todavía precintadito, lo voy a abrir con vosotros, pero ya lo hemos podido jugar. Es un juego para más de 10 años, de 1 a 4 jugadores y de 60 a 90 minutos. Su autor es Keith Matejka o algo así, y la editorial, nunca me acuerdo de ella, es Thunderworks Games. Y nada, pues teníamos ganas de traerlo, de hecho nos gustó muchísimo, lo probamos hace muy poquito en el Café Marciano, en Generación X Alcalá, y nos lo presentó Pirracas. Y acto seguido, pues se lo pedimos a Mipel de Cuarto de Juegos, que casualmente lo tenía en reposición. Está en inglés, eso lo tenemos que decir, pero es muy básico, nosotros hemos podido jugar fácilmente. Y nada, os voy a enseñar qué lleva dentro, pero deciros que la semana próxima tendremos un vídeo comparativa de este Roleplayer con el Sagrada, porque aunque así visualmente no lo parezca, tienen algo que ver, tienen bastante que ver, sobre todo en mecánicas. Así que la semana que viene lo tendréis por el canal, y hoy os voy a enseñar qué lleva dentro. Vamos a ello. Bueno, pues aquí tenéis esta super caja, la voy abriendo mientras. Tiene una temática muy chula, porque lo que vamos a hacer es crearnos nuestro propio personaje de Role, por así decirlo. Ahí, ya os he dicho que lo abría con vosotros. Como siempre os voy a enseñar la trasera, aunque pesa un montón esta caja. Es super chula porque no tiene nada de brillo. ¿Veis? Como hemos dicho antes, más 10 años, 1 a 4 jugadores, 60 a 90 minutos. Bastante ajustadito. El otro día jugamos 4 personas, y la verdad es que bastante, bastante bien. Así que, vamos a ver el interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!